Hola que tal amigos muy buenos tiempos El día de hoy les voy a compartir esta bonita armonía De la canción titulada solamente una vez Del gran compositor mexicano Agustín Lara Ya les compartí el requinto En la parte de aquí arriba Les dejo el enlace para que se lo puedan aprender O en la descripción Recuerden que en la parte del recuadro pequeño Estará la guitarra Y en la parte completa de la pantalla El requinto Los invito a que se suscriban al canal JM Cruz Tutoriales Para que se sigan avanzando en este mundo De la música, el requinto, la guitarra Y las voces de los grandes boleros rancheras y huapangos Recordarles que los acordes en la guitarra son los siguientes Recuerden también que vamos a poner un capotrastro en el primer traste de la guitarra Con la posición de MI mayor Habrá un MI disminuido FA sostenido menor Y un séptima Puede ser de esta manera O de manera natural También habrá un SOL sostenido menor Un SOL menor Y un FA sostenido menor De acuerdo Al final Vamos a poner un DO mayor Cuando terminamos En el corazón De acuerdo Así que póngale mucha atención ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Solamente una vez, amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Seguimos compartiendo las armonías de los requintos que ya están en este canal. Para que tengamos completa nuestro aprendizaje. Síganme escribiendo, síganme compartiendo todas sus ideas. Estamos trabajando muy duro para seguir avanzando en este mundo de la música. Muchísimas gracias. ¡Que sigan los buenos tiempos! Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!